El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo también, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy quería hablarles de la vida de un Papa, un Papa Santo, San León IX. Eran tiempos difíciles en la Iglesia, aquellos. Había una gran decadencia de los valores cristianos. Él nació en Alsacia en el año 1002 y fue hijo de los condes de aquella comarca. Estaba emparentado con los emperadores alemanes. Recibió una espléndida educación y un muy buen ejemplo de su familia. Y fue eso lo que les llevó, además del llamado a Dios y su vocación, a empujarles a la vida eclesiástica. Y una vez ordenado sacerdote, fue llamado al lado del obispo Hermann de Tull, donde trabajó con todas sus fuerzas por la reforma de las costumbres, especialmente entre los clérigos, entre los sacerdotes. Muerto el obispo Hermann, fue elegido por el pueblo y por el clero para sucederle como obispo de Tull. Era intransigente con los abusos y sobre todo era duro con sí mismo, no permitiéndose a sí ni a los suyos obra alguna que pudiera escandalizar. Eligió como norma de vida aquel dicho, vencer el mal por medio del bien. En el año 1048 es nombrado, es elegido, es elevado a la silla de Pedro. Es romano pontífice, papa. Desde un principio se puso en contacto con los hombres más prestigiosos y santos de su época y los que eran más inclinados a cortar con los abusos que poco a poco se habían ido introduciendo en la iglesia. Este fue su gran acierto, ya que ayudado de ellos y formando a otros como sucesores suyos, pudo la iglesia encontrar su verdadero rostro afeado especialmente durante aquellas últimas décadas. Luchó denodadamente contra las dos llagas que afligían a la iglesia, la simonía, esto es la compraventa de los cargos eclesiásticos, y el concubinato. Hasta entonces el papa era más bien como un cargo de honor. León IX hizo comprender a todo el mundo que el papa era quien gobernaba y no solo presidía. Dictó leyes muy importantes y las hizo cumplir. Especialmente a los príncipes y clérigos sobre estos dos puntos que tanta necesidad tenían de una tajante reforma. Fue padre para todos y murió el año 1054 y fue muy llorado por los romanos y por su gran bondad. La iglesia siempre pasó por momentos difíciles, algunos un poco más oscuros como estos del año 1000. También la iglesia ahora tiene sus propios problemas y en parte justamente por los clérigos, por nosotros los sacerdotes. Juan Pablo II, Benedicto XVI, el papa Francisco, con cuanta generosidad también tratando justamente de organizar a los obispos para que en sus seminarios se vea bien que el candidato es idóneo, que realmente ese candidato al sacerdocio busque la santidad, busque servir a sus hermanos y a Dios. Por eso vamos a rezar también por todos estos cambios que vienen hace tiempo para que se concreten y se dejen aparte y de lado estos tristes acontecimientos que son públicos y notorios, incluso a veces también bastante agrandados por la prensa o por los medios. Pero realmente muy triste, muy penoso. Recemos por los sacerdotes, para aquellos sacerdotes buenos, santos, que realmente quieran asemejarse al Señor, a Jesús. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.